¿Cómo se hace la Tarea 1 de Expresión Escrita del examen del C1? ¡Qué difícil es el audio de la Tarea 1 de la Expresión Escrita! No sé hacer la Tarea 1, no sé. Hay muchas ideas y estoy completamente perdido. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online, y en el vídeo de hoy, os voy a hablar sobre la Tarea 1 de la Prueba 3, Expresión e Interacción Escrita, del examen del C1. Bueno, en realidad no es Expresión e Interacción Escrita, es Comprensión Auditiva y Expresión e Interacción Escrita. Y esta tarea, realmente, es bastante difícil. O sea, quiero decir, desde mi punto de vista, es una tarea muy difícil, y creo que para vosotros, los estudiantes de español y estudiantes del ELE, también. Así que, en el vídeo de hoy, os voy a enseñar algunos trucos y consejos, para tener el mayor éxito posible en esta tarea. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, hoy vamos a hablar de la tarea número 1, pero la semana pasada hablamos de la tarea número 2, opción 2, donde tenemos que redactar una carta de reclamación, como parte del examen del C1. Justo por aquí, os voy a dejar el enlace, para que podáis ver el vídeo, pero quedaos, si queréis aprender cómo hacer la tarea número 1, de la prueba 3 del C1. Bueno, ¿cómo es esta tarea? Vamos a llamarla a partir de ahora, tarea 1, para cortar. Bueno, esta tarea es difícil, cuanto menos, pero bueno, en esta tarea, lo que tenéis que hacer es, tenéis que escuchar un audio, es un texto oral, tenéis que escucharlo, y tenéis que tomar notas, y posteriormente, tendréis que redactar un texto argumentativo, y una valoración personal. Aproximadamente, tenéis unas 220-250 palabras, para hacer esta actividad. ¿Qué pasa si hacemos 218 o 255? En general, no pasa nada, no vas a suspender, ¿vale? Pero, te dan ese límite de palabras, porque la actividad requiere, más o menos, ese número de palabras. ¿Qué pasa si escribís 350 palabras? Pues que seguramente, no van a corregir vuestra actividad. Fácil y sencillo. Sentido común. Si escribís 3 o 4 palabras de más, no pasa nada. Si escribís 200 palabras de más, pues ya sabéis. Bueno, y vamos a hablar un poco de esta actividad. Os tengo que decir que me parece, bueno, de la prueba 3, creo que sin duda, es la más difícil. Se puede hacer, por supuesto, hay gente que la hace y se aprueba, pero no hay ninguna duda, y estoy seguro de que tú también la vas a probar en el día del examen. Pero es difícil, requiere mucha concentración. ¿Por qué? Os voy a explicar por qué. Pues porque vais a escuchar un audio, dos veces, y normalmente esta audición suele ser bastante larga. Quizás tendréis que estar concentrados, a lo mejor durante 10-12 minutos, en un audio. Se repite dos veces, como he dicho, y a lo mejor una vez puede durar 4-5 minutos, y después otros 4-5. Es difícil, pero yo os voy a explicar algunas pequeñas estrategias, para tener el mayor éxito posible, y que esta actividad sea más fácil, el día que vayáis a hacer el examen DELE. Bueno, os voy a explicar cómo va a ir el vídeo. En primer lugar, os voy a dar las estrategias, y en segundo lugar, os voy a pedir que paréis el vídeo, y que hagáis, escuchéis, la audición original del examen. En este caso, la audición que yo voy a utilizar, es la audición que está en la página del Instituto Cervantes, en el examen DELE C1, es la tarea 1. Os lo voy a dejar todo perfectamente en la descripción. Os voy a dejar la página del Instituto Cervantes, os voy a dejar la descripción de la tarea, y os voy a dejar el audio. Sólo tendréis que hacer clic, y acceder. Por motivos de copyright, y de plagio, no voy a poner el audio en este vídeo de YouTube, no me parece respetuoso. Y después de la audición, vamos a hablar un poco sobre esta tarea. Así que, ¡vamos allá! Bueno, las estrategias que yo os voy a dar, van a ser dos. Una estrategia para cada vez que escuchéis el audio. Bueno, es un audio bastante largo. Entiendo que puede cansar. A mí me ha cansado, yo he hecho esta tarea ahora mismo, antes de hacer el vídeo, me ha cansado bastante, pero... bueno, se puede hacer. ¡Vamos allá! Mi primera estrategia que yo os doy, es que la primera vez que escucháis la audición, captéis ideas sueltas, captéis pequeñas palabras, siempre manteniendo un orden. Porque ese orden, después, nos va a permitir estructurar mucho mejor nuestro texto argumentativo, nuestra tarea 1. Entonces, yo os recomiendo que vayáis escuchando, y vayáis escuchando las ideas. Por ejemplo, este audio, empieza a hablar sobre la sociedad está cambiando, el modelo de trabajo, el modelo económico, el modelo cultural... Entonces, vosotros vais apuntando, por ejemplo, la sociedad está cambiando. En el ámbito cultural, ámbito económico, bla, bla, bla... vayáis apuntando las palabras individuales. Eso en la primera audición. Y mi siguiente consejo, es que en la segunda audición, en la segunda audición, digamos que captéis la idea. Ya tenéis las palabras, la sociedad está cambiando. Bien. Y ahora, escuchéis un poco más de lo que están diciendo. La sociedad está cambiando, porque... porque se está produciendo un cambio en el ámbito... y digamos que toméis la idea. Esa podría ser la mejor forma de hacer esta tarea, para no perderos. Os recuerdo que tenéis que hacer un texto argumentativo, explicando de lo que habla... suele ser una conferencia, una entrevista radiofónica, etcétera, etcétera, de un ámbito más o menos profesional, académico. Entonces, tomar las ideas, desarrollarlas, y finalmente, tendréis que hacer, os lo van a ver en la actividad, una valoración personal sobre este tema. Así que os recomiendo que dejéis un pequeño párrafito, párrafo, para añadir vuestra opinión personal. Bueno. Estas son las estrategias que yo os quiero dar, para hacer esta tarea. Y a continuación, os voy a dejar unos 10-12 minutos. Parad el vídeo, por favor, ir a la descripción, buscar el audio, o la tarea, si queréis leer las instrucciones, leerlas, pero básicamente va a ser eso, escuchar un audio y hacer un texto argumentativo. Y la audición. Pues bueno, nos vemos después de la audición. ¡Hasta ahora! Bueno. ¿Ya habéis escuchado la audición? Lo sé, lo sé. Podría ser un poco más entretenida, un poco más dinámica, pero no. Os vais a encontrar esto el día del examen, o algo similar. Yo espero que sea algo más, un poco más animado, menos aburrido. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Entonces, yo he hecho esta audición, al mismo tiempo que la habéis hecho vosotros, y he tomado unas notas. La primera vez que he escuchado la audición, he escrito palabras sueltas. Palabras individuales. Por ejemplo, la primera vez que he escuchado la audición, yo he apuntado transformación en la sociedad. Ámbito productivo-económico, ámbito político, ámbito cultural. Después, he apuntado producción, personas, tareas rutinarias, la inteligencia más distribuida, adaptación al cambio, etcétera. He puesto este cambio, y el cambio hablaba de antes, trabajo repetitivo, obediencia, etcétera. Ahora, creatividad, innovación, etcétera. ¿Entendéis? Voy apuntando palabras individuales. Y la segunda vez que he escuchado el audio, ya he podido desarrollar las ideas que me ofrecía el audio. En primer lugar, yo tenía puesto transformación sociedad. Pues en el audio he podido escuchar que la sociedad está sufriendo un cambio en diferentes ámbitos. Uno de ellos es el ámbito económico, el ámbito político, sí, y el ámbito cultural. Ya vais desarrollando esa idea la segunda vez. Después, yo tenía puesto, por ejemplo, antes, trabajo repetitivo-obediencia, ahora, creatividad-innovación. Pues por ejemplo, hubo un cambio, donde antes, se trabajaba de forma repetitiva, obediencia a tu jefe, y ahora, gracias a este cambio, el tipo de trabajo es un trabajo mucho más creativo, donde se fomenta la innovación. La segunda audición, ya vais desarrollando esas ideas. A ver, hay muchas formas de hacer esta tarea. Esta es la que yo utilizo personalmente con mis estudiantes. Es la que yo siempre recomiendo. Pero ¿qué podéis hacer para conseguir más puntos? Bueno, a vosotros y a vosotras, os van a valorar algunos aspectos de vuestra tarea 1. En primer lugar, os van a valorar que vuestro texto tenga un orden y una coherencia. Por lo tanto, yo os recomiendo el uso de los conectores. Si estáis viendo este vídeo, en la descripción, os voy a dejar, o voy a intentar dejaros, una entrada a mi blog, donde os voy a explicar, y os voy a dejar un modelo de ejemplo, para realizar esta tarea, el día del examen. Si estás viendo este vídeo, justo hoy, jueves, que acabo de sacarlo, a lo mejor voy a tardar un poquito en subir el artículo, pero no te preocupes, que lo voy a subir antes del examen, para que lo puedas hacer, y lo puedas ver, estudiar sin problemas. Bueno, pues como os he dicho, cuando os vayan a poner una nota por esta actividad, os van a evaluar varias cosas. Aparte de la gramática, por supuesto, os van a evaluar que vuestro texto sea claro y coherente. Para esto, os podéis ayudar del uso de conectores, y viene muy bien que hagáis una diferenciación en el texto. ¿Una diferenciación de qué? Pues una diferenciación, vais a empezar hablando, quizás, de una introducción a este tema, de una presentación al tema. A continuación, hagáis la exposición del tema, o la argumentación, todos los argumentos de los que se habla en el audio. Y por último, la conclusión, y por supuesto, vuestra valoración personal. Podéis decir, por ejemplo, para terminar, y hacéis la conclusión de la tarea 1. Y después podéis decir, para concluir, me gustaría añadir que... y ya dais vuestra valoración personal. Bueno, pues como os he dicho, aparte de la gramática, y esta estructura con coherencia, os van a evaluar también, un poco, el léxico. ¡Sí! ¡El léxico! Entonces, mi recomendación para esto, es que mientras vais escuchando el audio, quizás la segunda vez, a lo mejor, toméis algunas palabritas sueltas, que después podréis introducir. Quizás podéis ganar puntos con esto. Y bueno, no olvidéis que es un texto formal. Por favor, intentad mantener un registro formal, para cuando vayáis a hacer esta tarea en el examen. En general, esta ha sido mi recomendación, para hacer la tarea 1, de la prueba de expresión e interacción escrita, del examen DLC1. Os he dicho que hay muchas formas de hacerla, pero a mí esta me resulta bastante buena. Entonces, si os ha gustado este vídeo, dadle un Like, dejad un comentario. Si tenéis alguna estrategia, que vosotros personalmente utilizáis, por favor, compartirla, que estoy seguro de que va a ser muy útil, para muchos estudiantes. Y finalmente, si queréis ver todo el vídeo en mi blog, en la descripción, justo debajo del vídeo, os voy a dejar el acceso a mi blog, para que podáis verlo. Yo voy a intentar hacer esta actividad personalmente, y podréis tener una idea. Os voy a dejar algunos conectores también. Os lo voy a poner todo un poco fácil, para que podáis tener éxito en el examen. Y bueno, eso es todo. Si te gusta el canal, si te gustan los vídeos, no olvides dejarme un comentario, y un Like en el vídeo, y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!